Lo tengo a Sergio Massa en línea. Sergio, Jorge Rial, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Jorge, Mauro y todos los que están ahí en el piso. Gracias. Sí, yo me adelanté y dije, candidato a presidente, es cierto, faltan las internas. No hay que comerse el postre antes de la comida. No, yo creo que no solo no hay que comerse el postre antes del plato principal, sino que además hay que ir paso a paso sin olvidarnos que nuestra responsabilidad principal en este momento, más que puesta en la primaria, como por ahí pasa en otras fuerzas políticas, tiene que estar puesta en gobernar, en seguir resolviendo problemas y sobre todo en marcar hacia adelante cuál es el camino de la Argentina que queremos recorrer los próximos años. Sí, y está bien lo que contás porque en tu caso particular, además, estás en plena gestión, en un ministerio, digamos, difícil, porque es un momento difícil del país, y a veces uno piensa que la gestión puede ser combustión, ¿no?, para un candidato. ¿Vos cómo lo vivís? No, yo creo que la gestión... ¿Se cortó? Ahora retomamos, ahora retomamos. A ver, ahora retomamos. Se cortó, se cortó, se cortó. Sí, tuc, tuc, corte. Ahora, ahora volvemos con... La gestión es combustión, y sí, claro, lógicamente. Y más en esa cartera. Sergio, ahí estás, estás ahí al aire. Yo los escuché. Perfecto, ahora estás otra vez. No, te decía que la gestión es la responsabilidad que nos dio la gente, que lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo problemas, intentando resolver las dificultades que tiene la Argentina, seguir imponiendo la agenda de gobierno, y me parece que en ese sentido el esfuerzo nuestro tiene que estar puesto ahí. Tiene que estar puesto en los temas que hoy son urgentes para la gente, para los argentinos, y en todo caso contar que este es el piso desde el cual vamos a lanzar la próxima etapa de gobierno. Sí, con respecto a esto que vos decís de la gestión, de pensar, también uno siente que algo pasó en el peronismo, no sé si vos lo sentís, se siente desde afuera, que se abrió una ventana en estos últimos 15 días, porque había como una decepción, estaba todo como ciertamente oscuro, y se abrió una ventana con esta unidad. O sea, alguien pegó el grito, ¿no, Sergio? Dijo, vas, ordenémonos. Yo siento que en realidad lo que terminó pasando es que la síntesis, el esfuerzo de todos los sectores por tratar de construir síntesis, también sirvió de alguna manera para transmitirle a los miles y miles, no solo de compañeros, sino de argentinos que simpatizan con nosotros, que de alguna manera no solamente teníamos que enfrentar el presente y las dificultades del presente, sino que nos teníamos que poner en clave de futuro. Y decirle claramente, miren, tenemos por delante, digamos, la discusión de dos proyectos de país, defendemos la educación pública, la universidad gratuita, cuarto y quinto año con robótica y programación, defendemos la vida y la nanotecnología, porque creemos en un país con valor agregado y con generación de empleo como forma de generar movilidad social ascendente, defendemos la idea de la industria local generadora de valor y exportadora como mecanismo para acumulación de reservas, para salir de esta histórica dependencia de que Argentina se endeuda y no puede crecer, defendemos la idea de una Argentina donde el trabajo participe mejor en la distribución del ingreso, defendemos la idea de un país que de alguna manera nos permita seguir multiplicando el crecimiento de lo que es el emprendedurismo argentino desde la pequeña y mediana empresa. Creo que todo eso, construido alrededor de una síntesis, de alguna manera lo que nos permite es decir, es verdad que nos tocó una difícil, que nos tocó enfrentar pandemia, que nos tocó enfrentar guerra, que cuando empezábamos a salir vino la peor sequía de la historia, todo eso es cierto y digamos de alguna manera lo enfrentábamos con valentía, con decisión y entendiendo que nos toca la adversa, pero también como tenemos un país que pensamos, que soñamos, en el que creemos y que es mucho más que lo que nos quieren convencer, de que es un país condenado a la derrota, al ajuste, a la represión, tenemos la obligación de juntarnos, de unirnos, de pensar en ese proyecto de país y convocar a todos, y además con una mirada federal, Jorge, porque el otro gran tema es salir de esta ombligocentria que muchas veces tiene la política alrededor de las 40 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo y empezar a mirar que el futuro de la Argentina está en el litio de La Rioja y Catamarca, que el futuro de la Argentina está en el cobre de Salta, que el futuro de la Argentina está en Vaca Muerta, pero también en el nuevo descubrimiento, en el nuevo yacimiento de Santa Cruz, que el proyecto Fénix nos va a permitir desarrollar fertilizantes para ser proveedores y no importadores de fertilizantes en Tierra del Fuego, que el sector agroindustrial argentino le pone segundo y tercer piso a partir de la inversión en bienes y en la tecnología. Fíjate que hoy nomás con Filmus estamos lanzando un paquete de 700 millones de pesos en beneficios económicos para aquellos proyectos que le agreguen valor a todo lo que es proteína para exportar, a todo lo que es mejora en el sistema de producción de alimentos, porque en definitiva, cuanto más produzcamos, más barato va a ser el alimento para nuestra gente, cuanto más fuerte sea nuestra soberanía energética, más importante va a ser la competitividad de nuestras pymes y de nuestras industrias, porque tenemos una matriz energética muy asociada a lo térmico, al gas, cuanto mayor capacidad de producción y agregado de valor en nuestros minerales, más fuerte van a ser nuestras reservas y más fuerte va a ser nuestra economía. Por eso la importancia de lo de ayer, Sergio, digo. Lo de ayer fue, desde el punto de vista personal, para mí fue muy, muy, muy emotivo. Pero son esas cosas que te quedan como una marca para toda la vida, porque tiene que ver con un cambio para la Argentina fundamental, no solo por lo que ahorramos, porque el primer planteo es, bueno, nos vamos a ahorrar casi 4.200 millones de dólares al año, a partir del año que viene. Y este año nos ahorramos 2.000 millones de dólares que íbamos a gastar en importaciones, no solo por eso. Primero por la decisión de la Argentina, inclusive a pesar de que el fondo decía dejen de o bajen la proporción de inversión pública, reduzcan el ritmo de ejecución del gasoducto, obra que se hizo en 10 meses. Esto es así, perdón, porque el fondo pedía puntualmente eso. Sí, en la discusión de diciembre, cuando hicimos la programación para este año y se planteó la meta del 1.9, digamos, parte de la discusión del primer semestre era cuánto pesaba el gasoducto en la inversión pública. Y de alguna manera lo que planteaban era, bueno, háganlo más largo, hágan la obra en más tiempo. Y nosotros dijimos, no, para la Argentina esta es una obra clave, para la Argentina esta es una obra que cambia no solo la matriz energética, sino el diseño de matriz económica. Y no solamente seguimos adelante, fíjate que acordamos con la CAF y estamos licitando en 15 días el reversal del norte. Y vos me dirás, ¿y qué es el reversal del norte? El reversal del norte es que Salta, que Tucumán, que Jujuy, que todas las provincias del norte dejen de importar gas de Bolivia y lo paguen a un 25% el gas de vaca muerta de lo que pagan el gas de Bolivia a partir del año que viene. O sea, van a pagar la cuarta parte, no solamente en el gas de red, que es importante, sino que además van a pagar la cuarta parte en la generación de energía, porque el gas que importamos de Bolivia se usa para la generación de electricidad para el norte también. Por lo que comentás, lo que narrás, el fondo obviamente no es solamente un factor económico, es un factor político también, porque así como no lograron esto que pedían a principios de año, sí lo lograron con el gobierno anterior, el de Macri, que sí le bajaron la expectativa a este gasoducto, ¿no? Bueno, la cuenta te la hago en términos presupuestarios, pero la podés traducir en términos de obras. En el último año del gobierno anterior, la inversión pública, fue 0,4, solo 70 obras de las 330 que tenían visitadas estaban en ejecución. Ayer Malena contaba, digamos, la obra del río subterráneo y otras obras que son para agua y cloacas en todo el Gran Buenos Aires, Zona Sur, Avellaneda, Lomas, Lanús, Almirante Brown, y que están terminándose, que estuvieron paradas. Eso, digamos, para ponértelo en términos de qué representan la vida cotidiana. En términos de números, Argentina hoy tiene 1.6 de inversión pública de su presupuesto, en el 2019 tenía 0,4. Ese 1.2 era ahorramos en el presupuesto sobre la base de dejar de invertir. Dejar de invertir son menos pavimentos, menos cloacas, menos agua corriente, menos subsidio al transporte. Y vos dirás, bueno, sí, pero está bien que bajemos un poco los subsidios y ordenemos el gasto. Sí, pero ayer lo explicó bien Cristina. Digamos, cuando vos, en lugar de pagar 60 pesos el colectivo, lo pagás 500 pesos, lo que perdés es poder de compra. Ahora, pero en este caso puntual, y voy a referirme a lo del viernes, ¿no? Al paro del viernes, lockout, tuviste que vos personalmente ponerte duro ahí y hablar de los empresarios que viven. Hablaste de los empresarios parásitos. Sí, porque ahí no se trataba de una pelea sindical. Los salarios habían sido transferidos y depositados por el Estado a partir de una resolución del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Transporte. Y lo que hicieron fue retener plata que el Estado les transferió y que era de los trabajadores en las cuentas de las empresas. No, está bien, 27.000 palos. Y lo vinimos relatando todo el día. Retención indebida de empresarios que muchas veces, digamos, generan daños enormes a 4 millones de personas que viajan todos los días en Bondi y que son desconocidos. Entonces, no es que los señalé, los apunté. Lo que le dije a la gente es, miren, nos estamos enfrentando a gente que desde la oscuridad, manejando plata del Estado, pretende condicionar al Estado tomando los rehenes a ustedes. Y no lo vamos a permitir. ¿Eso puede suponer, Sergio, que va a ser una estrategia también de una eventual gestión tuya como presidente? Esto de ponerle prueba a los sectores que, desde el punto de vista no solo económico, sino también político, pretenden sacar rédito. ¿A quién vas a señalar? Porque la Argentina hay que ampliar la fuerza política para poder conducirla con poco sobresalto, y sabemos que los vamos a tener. Pero, ¿contra quiénes hay que cargar para tratar de equilibrar la balanza? Mirá, yo no... A mí no me gusta hacer, digamos, enumeración previa, sino decir, bueno, a ver, ¿cuál es el país que nosotros imaginamos para adelante? Un país con orden fiscal, un país con superávit comercial, un país, digamos, con competitividad cambiaria y acumulación de reservas, y un país con desarrollo con inclusión. Ese es el, digamos, son los cuatro pilares, que además son pilares que a la Argentina, cuando los sostuvo, les funcionaron muy bien y le hicieron crecer, y le permitieron sacarse al FMI de encima, y le permitieron tener niveles de inversión pública récord y de crecimiento récord. Digamos, basta con mirar el periodo 2003-2008. Ahora, esa situación, de alguna manera, tiene que venir acompañada de que el proyecto de desarrollo con inclusión tiene como tres premisas. La primera, un rol de un Estado activo, frente a aquellos que dicen al Estado hay que sacarlo del medio, yo creo que el Estado, digamos, es el instrumento para proteger a los más débiles frente a los más fuertes. Porque si vos transformás a tu sociedad en una selva en la que el más fuerte se come al más débil, digamos, se produce concentración económica y se jolen los más pobres. Ahora, yo no sé si fuiste vos o fue Cristina, o otro día, ya no recuerdo. Que dijo algo interesante, dijo, a los empresarios les gusta invertir con el peronismo, por las facilidades, y les gusta votar a la oposición. ¿Es así? El vasco de Mendigura, en fin, el vasco de Mendigura, empresarios a los que les gusta construirse su propia soga del horcado. Mirá, le voy a dar un número, nada más, uno solo, porque refleja de alguna manera que cuando el peronismo elige un sector para promoverlo, ¿o te tiene algo? Andamos con un problemita ahí justo de... Sí, de señal. ...de carabócian. Sí. Y le pregunto es, ¿cómo le fue en estos cuatro años y cómo le fue en los cuatro años anteriores al sector textil? Después nos peleábamos por los precios, porque a veces se pasan de la curva, ¿viste? Y de alguna manera lo tenemos que llamar y pedirles que tengan una mirada mucho más proactiva con el bolsillo de la gente. Es cierto. Ahora, mirá la generación de empleo en el sector textil, mirá el crecimiento del sector textil estos cuatro años y que te lo compare con los cuatro anteriores. Segundo ejemplo, Vaca Muerta. Solo este año va a haber 10.500 millones de dólares de inversión en ese complejo. Impresionante. 42% de crecimiento de la inversión del año pasado contra este año. Muchos me dicen, cuando miran desde afuera, ¿no? Y en las discusiones con el fondo aparece, dicen, che, ¿por qué no termina de caer con la brutalidad que debería caer el PBI argentino si perdieron el 25% de sus exportaciones? ¿No? Sí. Porque, en definitiva, la sequía nos arrancó de un mes para el otro 20.000 millones de dólares de las cuentas argentinas. ¿Y por qué no cae? Básicamente porque el complejo Vaca Muerta está aumentando su nivel de inversión, porque hay sectores industriales que siguen aumentando su nivel de inversión, porque hay sectores PYME que siguen aumentando su nivel de inversión, a pesar de todos los problemas que tenemos, porque yo no niego que somos una economía con problemas. Yo no niego que tenemos en la inflación, en el acceso al crédito, en el acceso a la vivienda, problemas que resolver. No lo niego, al contrario, lo anoto como las prioridades. Pero de alguna manera, lo que tenemos que entender también es que los argentinos, más allá de los problemas que tenemos, tenemos una enorme capacidad de generar valor, de generar empleo, de generar exportaciones, y de alguna manera, de hacer valer lo que tenemos como patria, como nación. Y eso, lo tenemos que defender y lo tenemos que construir. Cuando dicen, ajuste. A eso iba. Todo el mundo dice que el que gane va a tener que ajustar. ¿Esto es cierto? Bueno, a ver, el problema es el siguiente, Jorge. Sí. Cuando vos mirás la distribución, y si querés te mando un cuadro, de cómo gasta los impuestos de la gente el Estado argentino, vos te vas a encontrar con que, por ejemplo, la administración pública central es sólo el 5,9% del total del presupuesto. ¿Sí? Y que el gasto, digamos, en prestaciones sociales, beneficios jubilatorios, pensiones, pensiones para discapacidad, y otros representan casi el 60. Lo que tienen que decir es, digamos, dónde van a ajustar. O sea, a mí me gustaría que haya sinceridad de la dupla Bullrich-Millay, ¿sí? A la hora de plantear ajuste con represión diciendo que le digan a los trabajadores de Aerolíneas vamos a cerrar Aerolíneas, que le digan a los trabajadores del Correo vamos a cerrar el Correo, que le digan a los trabajadores de AISA vamos a cerrar la empresa de Agua y Cloaca y la vamos a privatizar. O sea, me parece que lo que falta es ponerle nombre y apellido al asado, ¿no? Digo, van a hacer un asado que digan ¿qué tiene? Digamos, entraña, molleja, chorizo, falda, que lo pongan con nombre y apellido. Pero ellos se están adelantando eso. Es más, hablan de un ajuste con represión. Ya están preparados para eso. Pero porque me parece que ahí lo que hay es una idea de tratar de transpirar hacia la sociedad la idea de que pueden construir orden y el orden se construye liderando el Estado. El viernes nosotros teníamos una situación de desorden por empresarios que habían tomado de rehén a la gente. Pudimos poner orden sin reprimir. ¿Por qué no dejaste... Y cuando hablan y cuando hablan de que el orden es sinónimo de seguridad... Yo en el 2008 cuando lancé sistema de cámaras, móviles locales, botón de pánico, fui de izquierda a derecha vilipendiado por todos. En el 2011 pude mostrar un 92% de caída del delito en mi ciudad como intendente. 92%. Entonces, la pregunta que yo hago es ¿no es mejor invertir en prevención? cuando vos planteás digamos la necesidad de tener orden, tener orden significa respetar y hacer respetar las leyes. Y plantear que las vas a violar sobre la base de sacar digamos las fuerzas armadas a pegarle a los docentes que puedan reclamar porque quieren bajar la inversión en educación o que quieren bajar el sueldo a los policías ¿cómo vas a hacer para bajarle el sueldo a los policías y pedirle que sean más profesionales? Nosotros necesitamos fuerzas de seguridad y fuerzas armadas mejor pagas y más profesionales. Recién nombraste con nombre dijiste con nombre de apellido Milley La dupla Bullrich-Milley A la reta lo sacás de ahí la reta digamos es el más A lo mejor no le da posibilidad de ganarle a Bullrich o no lo tenés a la reta como contendiente No, yo no me meto en la interna de los demás pero son me parece en todo caso que quise ejemplificar pero en definitiva digamos son todos parte de un mismo espacio están de un lado están del otro digo en los dos espacios de juntos por el cambio tenés digamos a a dos personas distintas que fueron parte del mismo esquema a la hora de descontar el 13% a los jubilados también me tocó devolverlo porque lo que digo es viste que la historia no es cuando uno llega la historia es digamos cuando empieza cuando empieza y de alguna manera los mismos que a mí me acusan por ser dialoguista y con eso usan para descalificarme y decirme que soy lábil y que este yo digamos son los que liderando del otro lado pasaron por 13 partidos políticos distintos porque cuál es Patricia Bullrich la de Montoneros la que estaba con Menem la que estaba con Carrió la que trataba Macri de delincuente cuál es Patricia Bullrich y ahí Sergio te molesta que te comparen que digan que sos parecido a Horacio Rodríguez Larreta que archiven y digan ojo que estos eran amigos etcétera no para nada yo digamos tengo muy claro que uno tiene que saber separar yo tengo el padrino de mi hijo es hincha de Chacarita y es hincha de Chacarita y te imaginás que en mi casa cuando viene el padrino de mi hijo digamos se habla de todo menos de fútbol mi hijo es fanático de Tigre y el padrino de mi hijo es hincha de Chacarita claro pero a ver pero Larreta digamos que es el no sé digamos lo más democrático pero digamos el más dialoguita con el que se puede llegar a dialogar con los otros dos ¿no? no pero yo digamos creo que dialogar hay que dialogar con todo el mundo bueno algunos quieren otros no dialogar hay que dialogar con todo el mundo pero con las convicciones claras yo soy un tipo de diálogo ¿sí? y en el congreso lo demostré ahora hay un momento en el que digamos el diálogo se termina porque pensás distinto y es el momento en el que uno tiene que avanzar sobre la base de las convicciones de país que tiene en el corazón ni en la cabeza Sergio Sergio vamos a ser ministro de economía hasta el último día de la gestión o pensás en algún momento ir nada más que por la campaña eso lo vamos a decir con el presidente con la vicepresidenta de acuerdo a a cómo a cómo se ve digamos a cómo se vaya dando el contexto yo tengo claro que hoy mi principal responsabilidad es ser ministro de economía y tengo una tarea que después de las seis de la tarde la llevo adelante que es la de ser precandidato pero mi obligación hoy para el día de hoy era la reunión con el equipo para terminar de delinear el viaje de los que tienen que viajar al Fondo Monetario Internacional la reunión con los que trabajan en economía del conocimiento dentro de un rato por el tema de bio y nanotecnología el trabajo vinculado a el paquete de crédito que estamos lanzando un billón o sea un millón de millones de pesos en crédito a tasa subsidiada para las pymes y además que estamos trabajando para mañana darle una muy buena noticia también a jubilados y beneficiarios que bueno adelantar con Fernanda mañana mañana te adelanto mañana adelantar que mañana no me está adelantando nada Sergio a ver ese viernes en que finalmente vos te convertiste en el candidato a la mañana acá el gobernador de La Rioja fue el primero que dio digamos la pista de que vos eras el candidato y que el vice lo podía poner así dijo Alberto Fernández pero ahí nos encendió la alarma la alarma por lo menos nos puso alerta todo que eras vos y finalmente fuiste ¿cómo fue eso? es largo es para otra conversación más larga pero resumímelo resumímelo hacerme un resumen de los noventa resumo en una frase todos absolutamente todos en sus más o en sus menos y defendiendo obviamente sus posiciones creímos que la síntesis era el mejor camino para encarar esta etapa y que digamos lo que había que buscar era una forma de sintetizar y mostrarle a los argentinos que frente a una oposición que se pelea por los cargos nosotros nos juntamos para pelear por el país ahora ayer te llenó de elogios varias veces Cristín ayer y antes también te está tirando unos centros a la olla y vos lo cabecías a los colidios con Retei a uno le parecía imposible esto Sergio hace unos años atrás mira yo la verdad es que construí una relación de mucho respeto mutuo y digamos y eso para mí tiene un valor porque en definitiva cuando vos sentís que lo que planteaste te lo respetan o cuando vos escuchás a alguien que te genera respeto en los análisis y en la mirada geopolítica y en la mirada de funcionamiento interno del país digamos la cosa es mucho más fácil ¿eh? y con la cámpora porque todos tienen respirece con la cámpora no bueno pero yo tengo digamos muchas horas de mate compartidas entre el 17 y el 23 tengo con Guado además una relación que inclusive trasciende en algún punto lo político y es afectuosa y afectiva y con Máximo obviamente también así que y además yo creo que hay que construir con todos ¿la querés a Cristina en la campaña más protagonista? eso lo decide ella ¿pero a vos te gustaría? yo no soy quien para y menos por los medios yo estas cosas las hablo tomando un café mano a mano ¿y Alberto en qué rol quedó? a los que también lo charlo con él mano a mano yo digamos a los que les gusta imponerle a los demás las cosas por los medios lo único que generan es digamos que el que está del otro lado se sienta se sienta condicionado yo creo que todos vamos a poner lo mejor de nosotros para darle a la Argentina un proyecto de futuro no tengo dudas de eso ¿Acioli lo visualizás en algo si sos presidente en un gabinete algo porque ahora ya lo sumaste como asesor pero es un tipo que ha demostrado una lealtad impresionante ¿no? si estamos laburando muy bien juntos hoy y mañana él está con un con un tema vinculado a financiamiento de exportaciones de Argentina a Brasil o sea lo que se llama el sistema de anticipo de pago de exportaciones así que estamos en contacto permanentemente bien o sea es un tipo muy leal Sioli y recién hablaste de Guado también Guado también tuvo un gesto ¿no? enorme enorme bueno él tiene porque además él era candidato y trabajaba por la unidad claro sabiendo que construir la unidad lo podía de alguna manera perjudicar pero esas cosas hay que ponerlas en valor yo creo que digamos tenemos que aprender a ser humildes a la hora de pensar colectivamente y también generosos y reconocidos a la hora de valorar el trabajo del otro y Grabois ¿cómo queda acá? en esta en esta división dentro de Unión por la Patria habiendo sido creo que él plantea diferencias digamos de programa y que en todo caso hacia adelante terminada la primaria tendremos que trabajar todos juntos hay que laburar también en la esperanza del peronismo que había quedado media como en el subsuelo parecía había como un signo de derrota ahora se ha abierto te repito esto una ventana ¿se puede? ¿vos sentís que se puede? ¿hay que tener esa esperanza? no tengo dudas de que si trabajamos unidos y con un proyecto de país en la cabeza que se lo podamos contar a los argentinos vamos a estar peleando para construir el próximo gobierno en la Argentina bien para mí la nota está te quiero hacer una otra pregunta la última que me van a matar tan bueno Colidio la verdad ¿Colidio? sí un jugador bárbaro está bien para arriba lo compramos tiene tiene una explosión enorme es un jugador distinto lo que escuché que decían que era de Boca pero iba arriba Boca lo vendió en la era del Tano Angelisi antes de que debutara en primera es del Inter no es de Boca no está bien escuchame entonces lo compramos no sé no me meto eso que lo arregle Jorgito Brito escuchame si necesitamos unos mangos podemos pedir un crédito blando algo no creo que necesites un crédito para comprar un jugador Sergio te agradezco mucho la nota gracias un crédito un crédito